Mira, cuidadito, chombo, este ritmo es lo que te es abusador, chicos. Menealo, menealo, perrealo, sandunguealo, menealo, menealo, perrealo, sandunguealo. Estamos en el party con todas las mamis, yo soy el león, comen un safari. Bebiendo vino, también champaña, porque yo tengo el flow y toda la maña. No quiero bulla, tampoco llanto, ya todos saben que aquí no hay ningún santo. La nena a mí me piden que él esté mi honey, pero yo sé que todas quieren mi money. Menealo, menealo, perrealo, sandunguealo, menealo, menealo, perrealo, sandunguealo. Álzame la mano y haz una bulla, canto pa' la guerra y yo no tiro puya. Súbeme ese radio hasta que se destruya, si digo aleluya a todos con la suya. Ya que todos los panas estamos en ambiente, se aparece el chombo y dice el presente. Agarra la suya muy lentamente y ni a los diez minutos le metió diente. Con flow, bien flow, con nuevo estilo. Que le gusta a la nena y que lo mueve fino. Cuando va pa' la disco viste desatino y le gusta mi feeling como del pachino. A la hora del sexo soy un asesino. Si la agarro en la calle me dice, aquí no. Vámonos pa' tu casa y compramos vino. Y formamos la bolchera que tú quieras, you know. Menealo, menealo, perrealo, sandunguealo. Menealo, menealo, perrealo, sandunguealo. A la verdad es que necesito un chupimbolo. Conchale, no seas abusador, chico. Acheco.